...pondrá a disposición una línea exclusiva para denuncias de extorsión a través de las denominadas vacunas. Según la UNASE, hay 200 detenidos por este delito y secuestros a nivel nacional, y de ellos, más del 50% acá, en la zona 8. Por su parte, la ministra de Educación, María Brown, informó que ya se ha presentado la primera denuncia en un plantel. Por disposición de la organización, les toca a ustedes. El miedo está, y nadie es libre de todo mal. Las vacunas proliferan en cualquier negocio, escuela o vivienda del país, pero su epicentro es Guayaquil, en la zona 8. Hasta hoy se han presentado 685 denuncias. Sin embargo, la UNASE aclara. El 80% son extorsiones virtuales que hay que saber diferenciar. Las personas que llaman con prefijos internacionales a través de llamadas WhatsApp, específicamente para no ser grabados y no ser ubicados. Entonces, se atribuyen nombres de líderes de bandas en las cuales ellos causan temor. Más allá de la recepción de denuncias que puede tener el Ministerio de Educación. Sin embargo, hemos podido confirmar hasta el momento un caso que ha sido puesto en conocimiento ya de las autoridades y que se han activado los protocolos. Instruyen por ello lo que deben hacer pequeños comerciantes o empresarios, profesionales y emprendedores. Escuchar lo que ellos tienen que decir de la información, a veces no saben ni nuestro propio nombre. O como nos llamamos, nos dicen... Otro nombre. Otro nombre. De hecho, junto a la DINASET trabajan en la apertura de una línea telefónica exclusiva. Con formación de una matriz para tener un acceso más personalizado y directo, en donde no se afecte tanto al ECO ni tampoco a las líneas ya previstas para la denuncia de delitos. Pero, ¿cuántas bandas han desbaratado? ¿Y cuántos? ¿Los detenidos? Lo que es, en un acceso nacional, más de 200 personas. Tanto en el sector de las Malvinas como en la entrada de la Ocho. Personas que van, disparan a los domicilios y exigen dinero, 500 dólares mensuales o a su vez semanal. Más del 50% cayó en la zona Ocho. Saben que el temor crece en todos, pero mientras la gente crea en su policía, afirman, podrán cortar este apéndice. De la industria delictiva, con cámara de David Arande, informó.